Los abogados del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, es líder del cártel de Sinaloa, CDS, informaron que enviarán una carta al presidente Donald Trump. Para pedirle que recapacite y envíe al capo de regreso a México, ya que consideró que lo mantiene en la cárcel de máxima seguridad Supermax, en Florence, Colorado de manera ilegal ya que creen que no tuvo un juicio justo. Indicaron que buscará que se le dé el mismo trato que al secretario de la Defensa Nacional, Sedena, Salvador Cienfuegos, a quien le desestimaron los cargos por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. William Purpura, uno de los abogados del Chapo, aseguró que de no hacer válidas sus peticiones demandará al gobierno de Estados Unidos el 21 de enero por daños y perjuicios, en específico a Donald Trump. Recordemos que el pasado 4 de septiembre la defensa del Chapo Guzmán presentó una moción de 245 páginas ante el segundo circuito del Tribunal de Apelaciones para que el veredicto del juez Brian Cougen en el que se le dictó cadena perpetua al capo fuera anulado y tuviera un nuevo juicio. La petición de la defensa del Chapo se da luego que la jueza Carol Eman, de Nueva York, aceptó retirar los cargos de narcotráfico contra Cienfuegos a solicitud de la Fiscalía de Estados Unidos tras un acuerdo con la Fiscalía General de la República de México, con lo que el general pudo regresar a su país. A su llegada a Ciudad de México la Fiscalía General de la República le notificó a Cienfuegos de la investigación que hay en su contra. Se le detalló que hay una carpeta de investigación.